muy buenos a todos qué tal cómo estáis bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hacer un repaso en qué situación se encuentra actualmente la minería a nivel global pero más concretamente en la minería de gold mining que ya comentamos algún vídeo en el canal para actualizaros para que tomó tan claro y actualizado cómo se encuentra la situación actualmente y como siempre desde dentro probándolo y viéndolo con datos reales y nada de imaginando ni sacando conclusiones que luego no son las de verdad yo os adelanto que la situación no es no es extremadamente positiva pero vamos a verlo para analizarlo un poco más en detalle vale al final para quien no lo sepa o que no haya visto los primeros vídeos gold mining al final lo que nos proporciona es la posibilidad de optar a un nft que básicamente es la participación es una participación en los equipos de minería que ellos tienen vale podéis encontrar toda la información en la página web oficial bla 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 vale aterrizando lo esto a lo que nos importa actualmente tenemos un precio de bitcoin que después de unos días un tanto revoltoso y después de una caída considerable en esta última semana pues se encuentran unos niveles de unos 57 mil dólares aproximadamente vale esto jun unido a que el pasado abril sucedió el tema del halving por lo tanto se aumentó la complejidad para el tema de minería etcétera 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 nos da la situación actual vale y es que nos vamos a un mining sin ir mucho más sin enrollarme mucho más lo que nos importa son las ganancias ganancias actualizadas a día 7 de agosto 2024 tal tal y como lo estáis pudiendo comprobar en pantalla vale tenemos un equipo un minero que vendrían a ser 44 participaciones esto para hacer un cálculo bastante rápido son unas 44 participaciones a un precio por participación aproximadamente unos 30 dólares nos da una inversión en un equipo de minería grupal que ya sabéis que es el objetivo de esta inversión que tenemos activa en en go mining de unos mil 320 dólares es decir tenemos un minero de mil 320 dólares lo que nos ha costado mil 320 dólares aproximadamente porque aquí luego faltaría algunos retoques que se han realizado que no es sólo la potencia minado sino en la eficiencia la cual tenemos también uno de los mejores equipos actualmente a nivel de eficiencia por lo tanto tendríamos que calcularle otro tanto pero que no vamos a tener en cuenta para realizar este cálculo aún así aún teniendo una potencia suficiente de 44 y ha de haber hecho una inversión de mil 320 dólares y una inversión también para bajar la eficiencia y que sea lo más eficiente posible el minero las recompensas son bastante negativas es decir aquí estamos viendo por ejemplo los tres últimos días alrededor de 0 30 centavos vale 0 con 30 centavos entre 44 participaciones para así decir estamos calculando que aproximadamente pues cada tera hash de poder de minado nos está dando pues 0,006 es decir algo muy muy bajo no llega ni a un céntimo por día la participación si esto lo multiplicamos por 30 días que puede tener un mes podríamos decir que por participación por cada tera hash que tenemos en nuestro equipo nos estaría dando 20 centavos de dólar está está este minado vale como ya sabéis aquí al final hablamos de dólares para que todo el mundo lo entienda pero aquí siempre lo que estamos mirando son unidades de bitcoin así que voy a proceder a mostrarlo en bitcoin pero tampoco es mucho más esperanzador porque porque como estáis viendo está bajando la recompensa de minería como estoy viendo cada día es algo más baja sí que es cierto que la complejidad de minado después del jardín en la situación en la que nos encontramos es bastante más complicada en la que hace unos meses cuando comenzamos en el proyecto y esto ha visto mermado significativamente el rendimiento vale esto es así sí que es cierto que vamos a juntar una serie de cosas que son bastante desesprezadores no pues es decir aquí tenemos toda la parte que hemos obtenido de recompensas de bitcoin si esto lo llevamos aquí no como ya lo tenía puesto pues como estáis viendo digamos que estas unidades de bitcoin aproximadamente habemos minado hemos minado en este tiempo desde el inicio unos 200 dólares lejos de la inversión inicial de los 1300 que decimos obviamente la inversión inicial ya estaba contemplada que tendría que ser la recuperaríamos en su totalidad alrededor de los dos años lo que pasa es que con estos últimos reajustes esta bajada de precio y estas complicaciones en la minería vemos que el precio puede ir bastante más allá para que os hagáis un ejemplo básicamente si ponemos que estamos obteniendo al día al precio actual de bitcoin obviamente es el precio actual o el precio futuro de bitcoin se dispara considerablemente obvio que es una cosa con la que también contamos y que preveemos y que queremos que sea así pero sin tenerlo esto en cuenta y teniendo un valor un valor bastante estándar lo cierto es que a 30 centavos por día que estamos obteniendo por 365 días estaremos ahora mismo en un en un año obteniendo 100 dólares es decir incluso bastante menos de lo que llevamos en estos meses anteriores los que ya hemos ganado unos unos 200 dólares como hemos visto anteriormente es decir estaríamos muy lejos y en caso de que esto no hiciera ningún tipo de cambio es decir en caso de que no pudiéramos minar más cantidad el precio de bitcoin fuera igual o inferior estaríamos hablando que para recuperar nuestra inversión inicial teniendo en cuenta que cada año estaríamos ganando 100 dólares para los 200 que ya llevamos pero bueno estaríamos hablando de que estaríamos alrededor de 7 8 años para ganar absolutamente todo y a partir de ahí ir viendo como digo contamos con que obviamente esta dificultad de minería va a hacer que la que sea más exclusiva la moneda y que la moneda pueda tener una revolución en el futuro y todo esto la rentabilidad pueda cambiar pero sí que es cierto que hay que tener todos estos datos en cuenta para que la gente tome las decisiones de la forma más correcta como ya sabéis y también trataré en otro vídeo también tenemos una una un servicio de minería propio propio del canal donde tenemos nuestros nuestros mineros y demás sigue cierto que lo tenemos ultra mega optimizado y sigue siendo bastante rentable bastante interesante ya hablaré de ello pero lo cierto para que tampoco sea algo que digáis no es que el proyecto esto es una estafa tal que como digo tampoco tengo vinculación ni interés en promocionarlo simplemente que estamos participando aquí pero a nivel general la minería ahora mismo se encuentra en una situación complicada ya sea en go mining propia con mineros propios básicamente por un lado por el precio por el alto precio de la luz que aquí estáis viendo pues básicamente el precio medio del día de hoy que sería 0 16 aproximadamente el precio en españa vale 0 16 y con estos precios pues obviamente si hacemos un acá un cálculo y lo subimos hasta 0 16 kilovato por hora aquí lo kilovato y por hora pues ya estáis viendo no que pues la foto no es muy positiva es decir prácticamente con todos los mineros estaríamos en pérdidas en las 24 horas y una pérdida considerable a nivel de mes así que bueno como estáis viendo da igual el minero que escojamos que actualmente la situación es que es bastante complejo o minar bitcoin se complica bastante a nivel de recompensas lo que estamos obteniendo y los altos caros de la energía pues hacen que las recompensas se queden o muy pequeñitas o o inexistentes o como en este caso como estáis viendo en pérdidas incluso es decir ahora mismo si el precio de bitcoin no cambia y lo que cuesta la luz estaríamos perdiendo al día pues bueno este es un ejemplo pero podríamos acabar de verlo pero estábamos perdiendo al día 100 dólares que al mes significaría que estamos perdiendo 3000 dólares si tuviéramos estos equipos operativos esto ya digo en nuestro servicio propio en algunos casos sucede pero tenemos bien optimizado y estamos podiendo dar rentabilidades bastante bastante interesantes a todos nuestros inversores pero bueno esto ya lo hablaré en otro vídeo el tema resumen para finiquitar actualmente la minería está complicada ya sea la plataforma minería propia el equipo minero que tengas más potente del mundo que puedas tener la minería nos encuentra en su mejor momento cuál es el punto positivo obviamente que esperamos que esto de un vuelco no tanto en que la cantidad de bitcoin que podamos mirar sea mucho mayor pero sí en que el precio o revalorización del propio bitcoin sea bastante mayor lo cual obviamente pues sería muy muy significativo y tendría una repercusión muy alta en la rentabilidad pero como digo esto es un futurible es una hipótesis es una posibilidad los datos a días de hoy los los datos tal cual los cálculos son estos que estáis viendo y lo cierto es que la minería ahora mismo pasa por un mal momento así que nada esto es todo por mi parte quería aclarar todo esto hacer un repaso a la minería hacer un repaso también a la parte de gold mining para que todo el mundo sepa un poco cómo funciona todo esto y en qué punto nos encontramos y cualquier cosa ya sabéis que podéis ponerlo en los comentarios mandad un correo o cualquier cosa que os contestamos lo antes posible un fuerte abrazo y hasta la próxima ricos pero humildes el camino a empezar sabiduría y riqueza siempre en humildad